Aquí está Luna, la nueva integrante de la casa, mi hija Gatuna Es una gatita de la raza europeo, la cogimos en adopción Él tiene su casita ahí en la entrada y ella anda por la casa como una princesa Ahí está el tata Toca como se asusta, Beni Está asustadita, sí Hay que dejarla ahí en su cuevita Para que se vaya adaptando poco a poco Pero ya está saliendo poco a poco Mía, ¿estás preparada para tu primer día de cole? Mírame, a ver tu mochilita de la merienda Ay, qué mona Mía está que juega con la Luna Esta es nuestra nueva integrante de la familia La hijita Luna, que nos la dieron en adopción La cogimos en adopción Es una gatita de raza europeo Que se quedó sin familia ¿Cómo puede cantigar? ¿Cómo puede cantigar? Sí, juega con los... Mira, mira, mira Bueno, vámonos que ya llegamos tarde al cole Oye, vámonos Aquí llevamos los papeles ya rellenados Y la mochilita con sus batas, su vasito y todo Chao Luna Mira qué chiquitita Tan chiquitita que es ¿Qué haces tú? Luna Femi está desayunando para ir al cole Buenos días ¿Qué es ese tomando? Vamos a bajar el roto con el que están los juguetes en el roto Sí ¿Qué ha jugado en los juguetes? ¿Dónde es el rato? Y en aquí... ¿Este es el... ¿Y la profesora cómo se llama? ¿Este es? ¿Este es? ¿Este es? Y esta es la gatita Vamos, estamos poniendo nombre Aquí a las camisetas porque hay que llevar una muda Se llama Luna Aquí he puesto el nombre de Mía En esta camiseta de gatito creo que es A ver A ver, así En esta camiseta de IHM Con un chorcito y unas braguitas Estoy poniendo nombre con el boli Lo vamos a llevar Aquí le hemos comprado esto en el Carrefour Es una mochilita para la muda Va a venir la muda de ropita y su lunch Que es su comidita Le vamos a llevar agüita en este cuenquito para que beba agüita Y bueno, hoy, ayer miércoles Hizo de 11 a 12 y media con los papás Ya terminado tu desayuno Ella toma una leche hasta aquí A 180 de leche con pediazure Que es el colacao este con suplementos Que tiene todo tipo de vitaminas Y luego le doy un plátano O un pequeño bocadillito de jamón y queso Bueno, me gustó esta mochilita porque tiene aquí para abrir Y bueno, me costó 6 euritos en el Carrefour Aquí voy a poner su lunch Como dije antes, su agüita Y su mudita Y bueno, voy a terminar con esto Porque me tengo que vestir A la mía Hoy le pondré un vestido azul chulo Ya lo voy a enseñar Hoy es su segundo día Y mañana, viernes, va sola Así que de 9 a Creo que 12 y media Va solita, mi nena Y ahí está La señorita de la casa La otra señorita Jugando Con el globo Hasta que lo explote No, lo vas a explotar como Mía Mira Mira, mira, mira Luna Ahí está la mía en su segundo día de clase Toda peinadita Mira la lunita En su vestidito Y aquí está mi nene Hola Se acaba de levantar mi nene Ok, ¿vamos a tomar la bibi ya? Sí Bello A ver mi princesa Con su mochila Ay, de hermosa Que se barcó Mira esto Qué mona Yo no voy a ir a otro No Buenos días, chicas Son las A ver Ahí 8 y 32 Y bueno Aquí está El lunch de mía Un bikini Y mandarinas peladitas En su Tapercito Con su nombre La mía está ahí Con el gatito Déjale en su arena La chica mía está hecho Cacona Cacona ¿La puedo alzar? No Déjala tranquilita Ven, vamos que hay que irnos al cole Aquí Vamos a poner a hacer colada Mira que Qué chula Lo que compre para las sillitas Me encanta También En el sistema ibérico Y en el central Y la cota de nieve Podría estar por debajo De los mil metros Eso incluía Capitales Como Ávila o Segovia Donde es posible Que del sábado al domingo Veamos nevada En Madrid Desde luego que no En la sierra sí Zonas de sierra Montaña Incluso por debajo De los mil En torno a los 900 metros De la nevada Tenemos que hablar En los próximos días Con más detalle Porque aún no estamos claro Lo que está claro Es que frío Frío, frío Eso sí va a hacer El amor no se puede forzar Poco se puede forzar Es olvidar a alguien A quien se quiere con todo el alma Eso sí es cuestión de tiempo Bueno chicas Y caminamos por aquí Ti, 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 ti ¿Qué tenemos por aquí? Yuca Yuca frita El súper mega asado De mi cookie riquísimo Ensaladita Ahora vamos a traer La papilla de Luquis Que hice zanahoria con Con patata De rico ¡Oh! Música Gracias por ver el video. 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 Ay, no, cojo esa de allá. Ay, cojo la que está más abiertita. A sí le gusta cogerla. ¿Dónde están? Hola, príncipe, que usa la ropa de 12 meses y tiene 8 meses. Vamos a ver la lavadora nueva. Vamos caminando. Ay, miren, la lavadora nueva. Ay, qué chula. De la marca Aqualtis. Tiene secadora y lavadora. Es de, ¿cuántos kilos? 10 kilos. Ahí está. Qué guay. Pero pone aquí 10 kilos y 7 kilos. 7 kilos de secador. Ah, bueno, se seca. Para la secadora 7 kilos, para lavar 10 kilos. Qué chula. Ahí está. Ahí está, sí. Qué guapa. Súper nuevita. Nos las han traído hace poquito. Ahí está. Ahí está. Por eso se ha gustado un buen pata negra. Diga, cuanto más coagulada de ella, más adelante con todo lo que me tiene que pasar. Claro, pero en realidad es chocas de oferta. Maradojo, plastiquete. ¿Qué guapa tonto? Tienes otro plano, otra cosa que hacer. Bueno, ¿tú crees que... ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? ¿Sabes qué? Qué lástima. Y que te dejes mangonear de esta manera. Y que tengas tan poquito amor propio. Aquí mi cuque es una rica ensaladita César. Con queso, tomate cherry, maíz, lechuga, zanahoria y pollito a la plancha. Hemos comprado estos picatostes que tiene como sabor a quesito. Están súper ricos. Y bueno, vamos a comer. Yummy. Mira, mamá, ¿sabes? 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 Mira, mamá, ¿sabes?